hola qué tal buenas tardes feliz viernes y feliz inicio de fin de semana ya vamos a vamos a comenzar otro fin de semana terminar con la cacería de laundry coins y mañana la cacería de billetes ya ya fui al banco hoy fui al banco vean feos 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 super feos vea nada más lo que da el banco no puede ser así nunca vamos a encontrar nada nunca vamos a encontrar nada bueno y pues no nos queda otra más que aceptar fui a un banco diferente fui a un banco diferente estoy tratando aunque me gustó este banco me gustó porque está más bien aquí hay una conmemorativa del búfalo aquí hay una moderna de las nuevas quizás 2021 22 o 23 porque está brillosa pero ya está dañada por ahí tiene un rayón sote y un rollo del cliente y monedas viejas bien aquí se ve una moneda vieja otra moneda conmemorativa de este lado y bueno vamos a seguir a seguir identificando estas cosas y mañana pues la cacería de billetes ya saben poco tiempo poco tiempo tengo el trato de hacer más cosas pero me es imposible me es imposible ya sé por qué sólo los otros canales hacen un vídeo de 34 minutos y regresan al otro día oa los a la semana porque es difícil es difícil hacer todo esto pero ya saben al que le encanta no no hay problemas y entonces ya veo que por ahí aunque no son muchas las vistas créanme no son muchas las vistas de las de los vídeos de monedas me sigue me siguen gustando las monedas no no creo cambiarlas veo que este o qué es esto no pensé que tenía el el chip grandote ahí en la cabeza pero no es normal veo mi vídeo del de las de las de las de las no de las monedas de los billetes el que hice la cacería el bien hay una de san antonio missions vamos a buscar las letras las de la letra w a ver si nos salen y rápido solamente una checadita a ver si hay alguna blanquita de plata aunque lo dudo lo dudo que nos vaya a tocar que les estaba ya diciendo les platicaba de los que hacen vídeos cortos porque pues imagínense hacen un vídeo corto y no le contestan a las personas yo creo eso también ya creo ya terminé de responderle a todos creo creo a los los que han enviado correo creo ya terminé de responderles a todos y qué más pues yo creo eso es todo vamos a ver qué encontramos hoy ya saben monedas mugrosas monedas vean una bien brillosa aquí edith canica se ve normal no se le ve el strike 2 que tiene ahí una moneda nueva que acaba de salir ya no tardan en salir los otra vez los nuevos los nuevos de quiero en agosto sale en agosto pero pues ya es el otro mes agosto es el otro mes para el nuevo este el nuevo release bien esa se ve bien ancha bien 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 ancha está de aquí van a ver si la podemos vean ahí y se ve casi casi toda de cobre pero si tiene su brillita color plateada color blanco pero se ve bien o es una moneda o es una moneda con razón vean es una moneda pero es así es provee no es moneda de las de las hechas para circulación vean la diferencia bien este si es una moneda profe vean la en el acabado espejo pero ya está circulada esta no es bien bien lo fea que está tiene aquí esta parte de aquí si si esta moneda así como está no lo hubieran enviado al cambio porque es así es una moneda prof vean la tiene mucha calidad y es de el 92 no es moneda intento guau pero tiene aquí no es un rayo no es un day crack no está interesante si esta moneda del 92 con estos problemitas que tiene este problema que tiene se llama fin 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 veanlo como el material extra que tiene ahí y parece parece que tiene algo aquí y vean la e y la r creo déjenme la veo yo por un momento pensé pero no pensé que eran day 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 breaks pero no eran solamente pelusas pero si es esta si es una moneda proof una moneda porque tiene ese problema una de fin reino fin 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 Kathy se llama así decir marfilْ forma deチャ sahib ya belga 03 3 dólares en buenas condiciones ésta ya solo es una moneda normal es otra que me sale la semana pasada antepasada me salió y salió una d la letra ese creo la semana antepasada de esta se ve nuestros cura Moneda normal, circulada Con buenos detalles, véanla Todos los detalles se le ven ahí Quarter dollar, United States of America 1979, buena moneda Solamente vale 25 centavos No vale No vale miles No es una moneda antigua Y aquí Se busca el doble arete El doble arete en la moneda de Maya Angelou Y no, no tiene nada, véanlo Ahí está bien normal la moneda Otra moneda normal Y creo que en el Delaware River Vean esta es otra diferente a la que agarré hace un rato Porque esa está muy mugrosa, véanla Veanla que sucia está Vamos a verla por aquí mejor Déjenme quitar un poco la luz Así, vamos a ver que pasa Ahí Ya ahí está, véanla Moneda mugrosa Que no tiene nada Solo golpes Eso es lo único que tiene Georgia Edith Kaneka No tiene absolutamente nada Está semi Semi nueva VU Bueno, no es VU Porque VU es brillante Sin circular No, ya está bien golpeada Ahí, véanla Ya, no, ya Ya perdió Ya perdió Su valor de 50 centavos Ahora vale 25 centavos 1978 Una moneda vieja Mugrosa No es una moneda antigua No, no, no son monedas antiguas Vean esta de 1970 Missouri No tiene nada Aquí no se encuentra nada Vean esta 1970 Vean lo bien que está Y existe un double die En In God We Trust Y vean nada más esto Vean nada más esto No creo que sea No, no creo que sea Se ve Se ve bien acuñada 1970 Pero habría que verla Porque vean ese cero Como se ve Se ve como muy gordo De un lado Habría que revisar En las páginas A ver si esas son Las características Para ver si es un double die Y si es un double die Estas monedas viejas 1983 Estas monedas viejas Son más buscadas Que las Que las monedas modernas Las monedas viejas Con errores Variedades Son las más buscadas Liberty No se ve Doble Pero se ve bien La moneda 1994 95 Parece que hay Muchas de Muchas de las viejas Que pasó hoy Que pasó hoy En esta lavandería Bueno Vamos a ver Nebraska Muy circulada Estoy buscando todavía Un par de monedas Que alguien me encargó Vean esa del 74 Si se ve ya muy circulada Vean allá Se ve más Circulada Golpeada Pero sigue siendo Una moneda De 25 centavos Una moneda vieja Y esta De River of No Return Vamos a ver No tiene El famoso El extra rock Aquí abajo No se le ve La roca extra Se ve muy bien Algunas tienen Feet of Finger Scratches Ahí Y No No es de la Casa de West Point Vean la que circulada Está Circulada Y mugrosa Bueno Por lo menos Llevamos Una 1965 Llevamos Una muy buena De 1970 Que la vamos a Revisar Moneda Vean otra vez Aquí Y volvemos a corroborar La información En esta lavandería Si salen las monedas De Tuskegee Airmen Y en Nueva York New York No me salían Esas monedas 1989 Por ahí Tengo unos videos Para mostrarles De Quisiera yo De verdad Quisiera yo Eh Responderle a muchas Muchas personas Que están en otros Canales Esta se ve brillosa Pero no Es una moneda Normal De Georgia 1999 Creo 2000 1999 Los primeros Diseños Rayones O Diecrack Son rayones Son rayones South Carolina George Clark Que se llama George George Roger Clark Aquí algunas Trine Die Chips Ahí arriba De la escopeta Oh No es Es Philadelphia Aquí se puede encontrar La de West Point Pero no No la No tiene La letra W No es de West Point Y esta es De Nueva York Y aquí Se pueden encontrar Rocas Extras Die Chips Extras Que tienen ahí Y que Parecen rocas Se ve muy bien La moneda Y no tiene nada Nada más Por ahí se me cayó Una de Edit Kaneka Creo Era donde está Aquí está Veanla No tienen No tiene Nada 2023 Edit Kaneka Dos más Creo Faltan dos Diseños más Para los De este año Creo Falta La de Jovita Y falta La de La Que era Una De Valet Creo No recuerdo Cuál es El Otro De los Diseños Maya Angelo No tiene Nada Ahí Vean Otra moneda Perish Victory Perish Victory Aquí también Existe un Double Pecayito Ahí creo En la parte De la Pierna Y Moneda Que sale Muy pocas Vean Aquí está 2019 Estas a pesar De que son Dos millones Nada más Bueno Esta no Las de la Letra W Y no No es de la Letra W También Dos millones Se hicieron De cada Diseño De las Monedas W Pero si Se llegan A encontrar Están Están Regadas Por todos Por todos Lados Muchos Muchos Países Vean Hay un Golpe Ahí En la En la Cara En la Oreja Otra De Rivers Of No Return Vean La Moneda Normal Form Form Moultrie Aquí también Se encuentra Un Double Dime Muy Pequeñito No No Creo Que lo Tengan Abajo De La Solapa Del Jacket 1990 P Un Poquito Mal Alineada Pero No Tiene Calidad El Ellis Island Vean Aquí Ellis Island Vamos A ver Si tiene Dye Chips Dye Chips En la Cara No No Tiene Ahí se Le ve Una Mancha Blanca Ahí A la Yo creo Es porque Está Sucia No Creo Que Tenga Alguna Variedad Bombay Hook 1995 P Kentucky Ya Circulada Vermont Belmont Belmont Y Philadelphia Philadelphia Missions San Antonio Missions Y no No Tiene No Tiene Die Cats No Tiene Nada Monedas Viejas Es lo Único Que Nos Ha Salido Voy A Apurar Me Quiero Enseñarles Una Información A Ver Si Podemos A Ver Si Nos Da Tiempo Minnesota Ahí Se Buscan Double Dice En Los Arbolitos Luciana Acuérdense De Visitar La Aquí Para Buscar W No No Hay W Acuérdense De Visitar Las Páginas De Double Dice Com Brian Spire T Error Reference Ahí Es donde Van Encontrar Toda Esta Información Esa Está Bonita Se Ve Bonita Todo Aquí Vean Agarra Un Color Muy Diferente Es Como Si Fuera De Otro 1998 De Vean Esta Está Bonita Hay Ciertas Monedas Que Tienden A Agarrar Otro Tipo De Aspecto Que Parecen Como Si Fueran De Otro De Otro Metal Vean Está Muy Fea Del 93 Ellis Island Aquí Otra Vez Esta Se Ve Bien Se Ve Igual Parece Que Tiene Pintada La Cara Pero No No Tiene Nada No No Es Pero No La Hemos Revisado Si Tiene Die Chip No No Tiene Die Chip En El Codo Otra De Crossing The River Y Esta Se Ve Bien Esta Se Ve Muy Brillosita Y Vean Poco Mínimos Mínimos Los Golpes Pero Se Se Aprecia Un Poquito Mejor Moneda Sucia Moneda Del 98 Con Su Spaghetti Here Moneda De Minnesota Aquí Para Buscar Los Arbolitos Extras No Tiene Nada Extra Pero Ya Después Con La Lupa Ya Saben Otra Revisadita Después Con La Lupa 1998 O 93 Ok Vamos A Pasar Vamos A Brincar Esta Y Esta De Iowa Aquí No Se En En Pequeño Die Chip En Esta Se Puede En Contrar La Letra W Lowell O Sol River Bay No Vean Es De Filadelfia Y De Denver Filadelfia Y Denver Vean No Tiene Spaghetti Here Está Muy Lisa Tiene Mucha Grasa Esa Esa Moneda Esas Dos Monedas Ok Se Ve Medio Raro El León Es Normal Yo Creo Si Es Normal Verdad Die Chips No No Tiene Die Chips Existe Un Double Die Pequeñito En Una De Estas En Este Diseño Pero Bueno No Tiene No Tiene Nada Texas Texas Vilma Menkiller Viene Se Como Que Si No Tuviera Ring Vilma Menkiller Ya Muy Circulada Indiana Oregon Vean Moneda Oxidada 1983 Filadelfia No Tiene Nada Que Aquí Montana O Vean Otra Del Volcán De Hawaii Hawaii Volcano Se Vean Van Dos Que Me Salió La Cacería Pasada No Se Si Esta O La Antepasada Pero Si Me Salió Una Otra De Los Volcanes Monedas Que Salen Muy Muy Poco Ya Saben Hay Monedas Que Salen Muy Muy Rara La vez 1991 Filadelfia No Tiene Nada Moneda Oxidada 1985 85 85 Está Está Supuesta Tener Moneda Moneda Denver Del 86 Creo Pero No Frederick Douglas Aquí existe Un Double Die En la Ventana No Tiene Nada No Tiene Die Chips Y Otra Que Tiene El Double Die Aquí Abajo No No Se Le Ve Nada Moneda Normal Y Ya Llegamos Aquí Al Último Montoncito Oh Vean Una Moneda Conmemorativa En Que Condiciones Está Vean Moneda De Doble Fecha Solamente Vale Veinticinco Centavos Pero Si La Encontramos El Double Die Vale Más Pero Vean No Tiene No Tiene El Double Die En Las Palabras Y Acá Se Ve Muy Muy Bien Buenas Condiciones Tambor Manos Ahí Está Vean Algunas Monedas Vean Esta De 99 De Conericos Vean Que Brillosa Se Vean Como Si La Habieran Sacado Apenas De Un Rollito Vamos A ver Si Tiene Double Die Por Aquí No Ahí Está La Parte Donde Se Busca El Double Die Y No No La Tiene Pero Vean Es De Filadelfia Un Poco Rayada Golpeada Pero Tiene Tiene Cada Detalle Que Debe De Tener Se Alcanzan A ver Todas Las Palabras Y Números Muy Bien Hawaim Moneda Condiciones Nuevo México Por Ahí Debo De Tener Yo Creo Por Ahí Tengo Monedas De Nuevo México Aquí River No Return Y No No Es De La W 1965 22 Decimos 22 No Se Ve Tan Este Tan Gastada Filadelfia Oh Vean Wow Una Moneda También Que Muy Muy Difícil Se Puede Encontrar En El Cambio Vean No Se Si Yo Tengo Tengo Varias Tengo Varias Pero Esta Hay Que Limpiarla Hay Que Darle Una Limpiadita Es Otra Moneda Que Muy Difícil Sale Acuérdense Les Dije 2011 12 Y 13 Creo Hoy Las Del 2009 2011 12 Y 13 Son Las Que Muy Poco Salen Estas Estos Diseños Que No Tienen Nada Nadie Nadie Los Compran Y Los Rollos Nadie Se Interesa Por Los Rollos De Esas Monedas Que No Tienen Vamos A ver Parece Que Aquí Tiene Un Muy Grande No Su Cuello Está Bien Parece Que Tiene Doble Ceja Nada 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 Florida Se Ve Normal Y Una Última De Crossing The Delaware River No Tiene Nada Absolutamente Nada Déjenme Si traje Mi Celular Déjenme Rápido Les Muestro Algo Donde Está Tengo Que Entrar A Mi Correo Pero Es Que Era La Única Manera Que Podía Yo Mostrar Les Esto Aquí Está Vamos A Mis Correos Y Después Les Voy a Mostrar Una Este Algo De De No Reply No Ok United States No Reply Muy Bien ¿Qué Paso? No Los Tengo No Estaba Buscando Algo De Yahoo Que Envíe Y Lo Envíe Aquí A Mi Correo Para Poder Se Los Este Pero No No Tengo ¿Qué Pasó? No 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 Llegó ¿Qué Pasó? Lo Envíe Con Mi Con Mi Tableta Envíe 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 Si Está Ahí ¿Por qué? Inbox In Archie Spam Oye Me lo Me lo mandó A spam Aquí Está Vamos a Entrar Aquí Rápido Les voy a Mostrar No No Me deja Abrirlo A menos Yo creo Que lo Cambie De Move To Vamos A moverlo A Inbox Ok Ahora Este También Lo Vamos A mover A Inbox Move To Inbox Ok Vamos Inbox Aquí Está Ya Va Tiene Que Está En Este Ok Esto Es Lo Que Lo Que Lo Que Encontré Vean Le llaman Está En Los En Los Cortos Y Acá Dice Vean Acá Dice En Venta Moneda Antigua No Quiero Mostrarles El Lo Que Es La Persona Que Los Está Mostrando Dice Moneda Enventa Moneda Antigua Y Ya Les He Dicho No Es Una Moneda Antigua Y Vean Aquí Yo Tengo Uno De 1923 Es Ese El Problema Cuando Alguien Pone Un Video Que Es Una Moneda Normal Que No Vale Pero Ya Tiene Dos Años No Se Por Que Apenas Me Llegó Esa Dice De Esas Tengo Muchas Pero No Vale Nada Que No Los Engañen Que No Los Engañen Yo Tengo Dos Monedas Donde Puedo Certificarlas De 1944 Apenas Encontramos Una De 1944 Señores Esas Monedas No Se Certifican 1978 Tengo Como 100 Del 45 Yo Tengo Una De 1943 Cuanto Según Leí Aquí Él Está Respondiendo Bueno Ahí Aparece El Nombre Según Leí En Internet Es De 40 Mil Dólares Señores Ese Es El Problema Para Que Tenga Valor Debe De Tener Errores O Doble Impresión Hay Que Evitar Caer Bueno No Caer Hay Que Evitar Esa Esa Mala Información O Información Incorrecta Vamos A Poner La Información Incorrecta No Es Información Mala Muchos Tratan De Hacer Esto Para No Para Generar Porque Piensan Que Las Monedas Que Encuentran Tienen Errores Variedades Y Que Valen Ya Lo Vieron Ahí 40 Mil $40 Mil Dólares Por Esa Moneda Entonces Donde Vio Esa Información Imagínate Todas Estas Personas Que Viven Ilusionadas Porque Tienen Una De 1944 Y Acuérdense Que A Mi Me Salió Una Por Ahí La Tengo No Sé Dónde Pero Bueno Nosotros Vamos A Seguir Aquí Con Nuestro Trabajo Vamos A Seguir Trayéndoles Lo Mejor Y Pues Que 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 Más Les Puedo Decir Solamente Decirles Gracias Gracias A Todos Por Aceptar Mis Respuestas Cuando Me Envían Un Correo Veo Que Regresan Y Después Me Envían Otra Otra Pregunta Y Eso Quiere Decir Que Si Están Interesados Y Que Están Aceptando Mis Respuestas Que No Que No Están Molestos Porque Les Diga Yo Que Su Dañada O No Tiene Error O No Vale Mucho Así Que Vamos A Seguir Trabajando Todos Estamos Aprendiendo Hay Varios Que Han Aprendido Un Poquito Más A Identificar Todas Estas Monedas Que No Valen Más Que 25 Centavos O Quizás Un Dólar Dos Tres Dólares Por Ahí Llegó También Otra Persona Y Me Dijo Tú Tú Conoces En Persona Alguien Le Contesté No Y Le Dije ¿Por qué La Pregunta? Y Ya No Regresó Quise Explicarle Y Ya No Le Escribí Ningún Otro Comentario Solamente Si Regresa Le Voy A Explicar De Que Se Trata Quizás Solamente Vio Uno De Mis Videos Pero No Ha Visto O Profundizado En Todo Lo Que Trato De Demostrarles Y Para Que Vea Que Aquí No Vengo Yo A Decirles Que Nos Vamos A Ser Millonarios Revisé A Que Canales Están Suscritos Si Están Suscritos A Canales Numismáticos Pero No Tiene A Ninguno A Ninguno De Los Que Están Aquí En En Este País No Tiene A Texas Coin No Tiene A Beto Coin No Tiene A One More No Tiene Al Último Coleccionista Ni A Ni A Nadie Ni A Daniel Marten No Tiene A Nadie Solamente Sigue Algunos Pero No Sé Si Están Aquí En USA O Están En México Pero Vamos Vamos A Seguir Trabajando Nosotros Veo Que Han Aceptado Mi Trabajo Así Que Nos Vemos Mañana Con La Cacería De Dólares 100% Mañana Cacería De Billetes De Un Dólar